Bienvenidos camaradas, este es un recorrido simple a los jugadores del servidor de Coalición Construcción y este está especialmente dirigido a los líderes de las facciones. Les recordamos que al donar al servidor recibirán cosas a cambio dentro del juego, pero el tema de enfoque de este video es lo que se obtiene por donar 20 pesos mexicanos, yendo el premio La Bandera Que Tú Quieras. Así es, por donar 20 pesos en tu base aparecerá una bandera que tú quieras, y cada reinicio reaparecerá. Y no solo eso, pero al hacer esto, dicha bandera dejará de aparecer en el resto del mapa. Eso es para que tú y tu facción puedan usarla para su base o convertirla en resalentes para los miembros de tu facción. Recuerden, cada bandera al comprarse se vuelve exclusiva para dicha facción, por lo que escogen la tuya rápido antes de que otras facciones te ganen el logotipo que tú quieras. Les doy camaradas, buenos días.